¡Espectacular! ¡Gigante! ¡Así será! ¡La Gran Verbena Serenata! Por los 143 aniversario de Pueblo Nuevo, este miércoles 29 de enero, desde las 9 de la noche, estarán en el monumental escenario ¡Lejos de ti! ¡Por primera vez! ¡Como tú lo querías! ¡El creador del éxito lejos de ti! ¡Pelo de Ambrosio! ¡La cabeza del suelo! ¡El gran estelar! ¡Con la orquesta más taquillera! ¡Hermanos Yaite! ¡Y aquí sin tu amor! ¡El criollismo con Zedín Mesías! ¡Y lo mejor del rock! ¡Con el Grupo Duna! ¡Sonido, luces y el más impresionante escenario! ¡Pelo de Ambrosio! ¡Y los hermanos Yaite! ¡En la Gran Verbena Serenata de Pueblo Nuevo! ¡Y hoy día de aquí! ¡Este 29 de enero, desde las 9! ¡En el gigante gramado del Estadio Municipal! ¡Ingreso libre! ¡Austicia! ¡Cerveza en cristal! ¡Y Pablo Pisconti Producciones! ¡Le invita a su alcalde, Freddy Condorí! ¡Sacruta! ¡Yaite!